Esta parte es de que la gente es... Distinguidas autoridades gubernamentales, señores presidentes municipales, compañeros de los medios de comunicación, muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la firma del Acuerdo Marco del Área Natural Protegida La Malinche, para lo cual queremos agradecer la honrosa presencia de la gobernadora de nuestro estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra María Luisa Alvarez González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México. Nos acompaña el licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente en el Estado. De igual manera agradecemos la presencia del biólogo Roberto Aviña Carrín, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Agradecemos la honrosa presencia de la maestra Beatriz Manrique Guevara, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. De igual manera nos acompaña la diputada Marcela González Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado. De manera muy especial queremos agradecer y resaltar la honrosa presencia de los señores presidentes municipales, así como de nuestros amigos y compañeros guardabozques. Sean todos bienvenidos. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente en el Estado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señora gobernadora, señora secretaria, bienvenida a Tlaxcala. Secretaria de Puebla, qué gusto que nos acompañe en este Estado. Señor comisionado, muchísimas gracias por acompañarnos, diputada, presidentes municipales, qué gusto saludarles. Bienvenidos a todos, a los guardabozques, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos puede escuchar en este momento tan importante. El día de hoy estaremos refrendando un compromiso adquirido el 18 de octubre de 1995, fecha en que la Federación transfiere a los estados de Tlaxcala y Puebla la administración del Parque Nacional La Malinche. Tuvieron que pasar 26 años para que se pudiera lograr la consolidación de este, el evento de mayor trascendencia de nuestra Malinche, bajo la rectoría de dos mujeres incansables. Las dependencias e instituciones aquí presentes pudimos coordinarnos para ahora sí dar los resultados esperados en la preservación de este bosque y su cuidado para las generaciones futuras. Nuestra admiración, señora gobernadora y señora secretaria, muchísimas gracias por conjuntar estos esfuerzos. Hemos incrementado las acciones de vigilancia, de supervisión e inspección de todos los caminos que cruzan este macizo boscoso. En la carretera perimetral, en las casetas de control y en los resultados no se ha hecho esperar. Las fuerzas de seguridad han decomisado más de seis camiones con madera de la que no se pudo demostrar su legal procedencia y sus tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Pero esto es sólo el principio. Como todos sabemos, la tal ilegal está comprometiendo la integridad ecológica de la Malinche. En este sentido, hemos sido instruidos por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, a implementar acciones específicas con la Federación, cuyo principal objetivo sea el mejoramiento ambiental de esta área natural protegida y el beneficio en la calidad de vida de todos los tlaxcaltecas. En seguimiento a esta instrucción, construiremos seis casetas de control adicionales a las ya existentes, ubicadas en puntos estratégicos, equipadas con los medios de comunicación, equipamiento y guardabosques necesarios. En seguimiento, incrementaremos también el praturiaje y estaremos acompañados en las 12 casetas de personal de seguridad para que, en su caso, podamos poner a disposición del Ministerio Público Federal aquellos presuntos delincuentes que no puedan demostrar la legal procedencia de madera que transportan. En coordinación con las representaciones federales, capacitaremos a nuestro personal y al de seguridad estatal y municipal, compartiendo la información general sobre los polígonos de saneamiento notificados, sobre los volúmenes esperados de madera descortezada. Sabremos incluso los folios de las remisiones autorizadas para que, con el apoyo de la tecnología de la información, tengamos plena certeza que la madera resultante sea de un procedimiento legal en el preciso momento de su remisión. De esta forma, el Estado de Tlaxcala coordinará el avance en la materia en pleno uso de las facultades de coadyuvancia plasmadas en los acuerdos que estamos por firmar y en las leyes correspondientes. El control de la afectación al bosque por el insecto descortezador avanzará de manera paralela a estas actividades. Gracias a las acciones implementadas por la CONAFOR, con el apoyo de la SENACICA, tenemos en este momento 13 brigadas de saneamiento que trabajan bajo una estrategia diseñada con un criterio técnico muy estricto, con profesionales de ingeniería forestal al frente de ellos, con los equipos y el personal necesario para cubrir en primera etapa 520 hectáreas de polígonos afectados que constituyen el Frente de Avance de la Plaga. Aprovecho para agradecer en este acto el apoyo de nuestra Secretaria de Medio Ambiente Federal y Recursos Naturales para que estos trabajos continúen en el 2022. De esa forma, podremos de manera conjunta, Federación y Estado, detener esta plaga que ha tomado provecho de las condiciones de vulnerabilidad de los árboles por consecuencia de muchos factores. La mayoría, producto de la acción humana, como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, incendios provocados, la introducción de especies exóticas y las repercusiones del cambio climático. De la misma forma, el Estado de Tlaxcala ha reforestado durante el 2021 82.6 hectáreas con especies de este bosque y sembrado 82.875 árboles. Las labores de remediación han incluido el acomodo de residuos maderables, la construcción de zanjas bordo y el mantenimiento de todas las obras de conservación del suelo existentes. Este parque nacional posee un alto valor biológico y sociocultural. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dada su importancia en bienes y servicios ambientales, lo considera como una región terrestre prioritaria para la conservación. Asimismo, debe observarse al Parque Nacional Amalinche como un medio de investigación científica, fungiendo como unidad receptora para los investigadores en ciencias ambientales y forestales, estudiantes prestadores de servicio social y posibles tesistas que coadyuven a generar información científica referente al Parque Nacional Amalinche y que brinden alternativas de desarrollo mediante observación científica de las problemáticas socioambientales que atentan contra la integridad ecológica de nuestra montaña. Las correctas acciones e implementación de nuestros métodos de manejo integrado del ecosistema permitirán tener un bosque más saludable, lo que recaerá en el incremento del turismo responsable y la priorización de la educación ambiental. De esta forma, el resultado podrá observarse en el aumento de empleos a través del programa de Bienestar por el Medio Ambiente, en fomento al desarrollo de la economía local y la seguridad de las comunidades frente al crimen organizado. Continuaremos con los trabajos que nos han sido encomendados por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros y de manera coordinada con la Secretaria Federal. El establecimiento de una propuesta de manejo integral del bosque con la participación de la academia, centros de investigación ciudadana, municipios, grupos ambientalistas, dependencias del gobierno federal, pero principalmente con las comunidades de este bosque. Que incluyan de esta manera la generación de alternativas de desarrollo para los pobladores que se encuentren en el ponígulo del parque. Ellos, como las especies de la flora y fauna, forman un sistema biocultural inseparable. Así lo hemos entendido y así será la base de todas nuestras acciones. Muchas gracias. Damas y caballeros, en virtud de lo antes expuesto en esos momentos se llevará a cabo la firma del acuerdo marco entre la maestra María Luisa Alvarez González y la gobernadora del Estado de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Damas y caballeros, vamos a cerrar con un fuerte y caroso aplauso esta firma de acciones para preservar el parque La Malinche. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento, ya que habremos de escuchar la participación del biólogo Roberto Aviña Carlin, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hola, muy buenas tardes. ¿Denis Salinas, vienes, por favor? ¿Denis, vienes, por favor? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues ratificando lo que acaba de decir el secretario Luis Antonio Ramírez y lo que está propuesto, planteado en este convenio, en estas acciones por parte de la secretaria María Luisa Alvarez, la gobernadora Lorena Cuellar, y haremos lo propio con respecto a lo que nos corresponde técnicamente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fortaleciendo los aspectos técnicos que se están planteando aquí y principalmente el trabajo este que se concluyó diciendo, el trabajo con las comunidades, con la gente, con los guardabosques, con los guardavidas, con toda la gente de las instituciones y sobre todo con la gente de las comunidades, los colectivos, es el trabajo mucho más importante que consideramos para que tengan éxito y viabilidad un instrumento como es el Área Natural Protegida, Parque Nacional, Reserva de la Biósfera, la gente que está adentro, vecina, o que visita, o que escala, que hace turismo, es quien va a tener la perspectiva de cuidar a largo plazo. En esta crisis económica y pandémica, pues la demanda de recursos naturales va a ser muy alta, va a haber más necesidad de pagar deudas, hay quien debe esto, hay quien debe el otro, debe el crédito del coche, la escuela, o se tiene que recuperar su empresa, plantas de ornato, todo, va a haber una demanda muy fuerte. Entonces, por lo tanto, los instrumentos de conservación, de aprovechamiento sustentable, como las áreas naturales protegidas, las unidades de manejo forestal, las unidades para la conservación de la vida silvestre, los ordenamientos territoriales, son instrumentos súper necesarios para fortalecerlos en los próximos 10, 20, 50 años, si ya hay para el real, ¿no? Yo les cedo un par de minutos a Denis Salinas, compañera de trabajo de la CONAM, que estuvo muchos años aquí en su montaña, como anoche me decía, ¿a poco voy a ir a mi montaña? Aquí está. Las compañeras, bueno, Marcela, la directora que la sustituyó, ya trabajaba con ella, y todo el equipo de trabajo, en este caso de la CONAM, que por cierto nos dan oficina y colaboración gobernadora, ahí en la nueva secretaría, y nos tienen, lo cual agradecemos mucho, y sirve también para colaborar. Le quisiera, Gloria, ¿dónde está? Gloria Tavera. Ah, allá está también la directora regional, y los demás compañeros. Denis, si nos das unos minutos, pues de tu, lo que quieras decir, estos minutos, yo sé el afecto personal que le tienes a esta historia, ¿no? Y gracias a todo tu trabajo. Denis es especialista en cuestiones marinas, casualmente, ¿no? Tiene un currículum muy amplio y experiencia en cosas costeras, y finalmente se logró su cambio en estos tiempos, y, bueno, como hay algunas situaciones, por ejemplo, en Tehuacán, donde está, era mar, ¿no? Digamos, posiblemente por eso andaba por acá viendo los caracolitos que sacan las hormigas, a lo mejor por eso andaba hasta acá arriba, y ahora ya está en la costa veracruzana, ¿no? Gracias, Denis, y muchas gracias a todos. Gracias. Pues, para mí es un momento bastante emotivo por muchas razones. Una, amo esta montaña, desde que llegamos en esta zona aprendimos a visualizar las cosas de diferente manera, y yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero esta montaña es muy especial porque tiene diferentes aspectos, y entonces esto nos enseñó a que independientemente de nuestros objetivos y nuestras perspectivas, también las otras personas y los pueblos que rodean la montaña la tienen. esto nos enseñó a valorar las diferentes formas de ser y ver las cosas, y es lo que, el mensaje que me da esta montaña para todas las instancias, para todas las personas, las instituciones que tenemos que ver con el tema de medio ambiente, es muy fundamental contar con instrumentos que articulemos para poder realmente lograr y dar una respuesta favorable a la conservación de nuestros recursos naturales, a nuestra gente, y a nosotros mismos porque dependemos de esto, la humanidad depende de la naturaleza. Gracias, y gracias compañeros de CONAM, porque esto no hubiera sido posible si mi directora regional, que hemos luchado mucho, y con el comisionado, que por fin logramos transmitir la importancia de firmar este tipo de acuerdos, querida gobernadora Lorena, de verdad, muchas gracias, porque fue de las personas que nos hizo caso con la montaña, y querida secretaria, pues qué bueno que nos visita, y para mí siempre va a ser mi montaña, y los compañeros que nos acompañan, nuevo secretario, mi secretaria de Puebla, Beatriz, y buenas tardes también a usted, y buenas tardes a todos, y compañeros de esta montaña, los guardaparques, que tanto aprecio, don Miguel Salinas, el trabajo que ha hecho usted aquí en muchos años, lo vi, lo viví, y si en alguien se puede trabajar y confiar, bueno, yo me sentía muy segura aquí, con él pasaba sola a veces, y pues todos los guardaparques, ya va pasando para allá, ya vende una camionetita, y siempre colaborando y dando su mejor esfuerzo en el tema de incendios forestales, plagas, tala, de verdad ha sido un trabajo intenso de las personas que trabajan en esta montaña, muchas felicidades a ustedes también, y muchas gracias que se firme este tipo de instrumentos que era muy necesario y definir temáticas, pues muchas gracias y mi corazón para todos. De manera muy respetuosa le pedimos a la maestra María Luisa Álvarez González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Gracias. Voy a tratar de ser breve porque creo que nos va a llover. Pues decirle a la licenciada Lorena Cuellar que es un gusto estar el día de hoy en este lugar tan bello, muchísimas gracias por permitirnos trabajar en equipo con ella. Le felicito porque está ella haciendo una secretaría, la Secretaría del Medio Ambiente y quien está en este encargo es el compañero Luis Antonio Ramírez que tiene un gran compromiso con el pueblo de Tlaxcala porque hablar del medio ambiente es hablar de bienestar. Saludo con muchísimo gusto y un gran saludo al licenciado Luis Miguel Barbosa gobernador de Puebla a través de la maestra Beatriz Manrique secretaria del medio ambiente un gusto saludarla a la diputada Marcela un gusto y a mis compañeras porque son mujeres las compañeras de CONAMP un gusto ver a Gloria a ver a Denise acá a ver a la compañera que ahora es directora Marcela también y pues es un gusto verlos no sé si seguimos que se van a mugar bueno voy a seguir este pues es un gusto estar el día de hoy creo que también este es un buen augurio el agua recordar que este espacio es un espacio emblemático porque las áreas naturales protegidas inician como un instrumento de conservación y quien hace ese instrumento de conservación es el general Lázaro Cárdenas general Lázaro Cárdenas que instrumentó muchas cosas en nuestro país era un hombre de avanzada en el medio ambiente recordar que en 1937 se decreta también área natural protegida en su categoría de parque nacional La Malinche entonces es uno de los parques emblemáticos y el día de hoy es un gusto estar acá con ustedes saludo con mucho gusto y no se me vaya a olvidar al comisionado Roberto Aviña pero ya saludé a las compañeras de CONA a los compañeros a los presidentes municipales de Tlaxcala un gusto que estén el día de hoy con nosotros y a los medios de comunicación que pueden llevar el mensaje de lo que estamos haciendo el día de hoy y a los guardaparques todo mi reconocimiento y todo mi respeto porque hacen poder posible en el día a día en la vida cotidiana ese trabajo de ser guardianes de estos hermosos lugares me llena de alegría compartir este espacio con todas y todos ustedes coincidir en este hermoso parque nacional la montaña Malinche la quinta montaña más alta de México hogar de una gran diversidad de especies y pulmón esencial de esta región centro del país que además posee un valor sociocultural que ubica como una de las regiones prioritarias para la conservación por parte del gobierno de México el motivo que nos une en esta ocasión es la celebración del acuerdo marco de coordinación entre la Semarnat a través de la CONAM la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el gobierno de Tlaxcala a fin de sentar bases que permitan coadyudar en la implementación de acciones y proyectos que fortalezcan la administración manejo protección conservación restauración de ecosistemas y el desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas así como de humedales de importancia internacional que se ubican en esta entidad es un convenio marco que para nosotros es muy frutífero como Secretaría de Medio Ambiente recordemos que las áreas naturales protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas permiten la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático los territorios que han sido declarados como áreas naturales protegidas mantienen ambientes originales que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas debido a su valor ecológico en nuestro país hay 182 áreas naturales protegidas de orden federal que en total cubren poco más de 90 millones de hectáreas de la superficie nacional estas áreas tienen diferentes categorías monumentos naturales reservas de la biosfera santuarios parques nacionales áreas de protección de flora y fauna áreas de protección de recursos naturales además contamos con áreas destinadas voluntariamente a la conservación donde participan por iniciativa propia pueblos indígenas organizaciones sociales personas morales públicas o privadas quienes destinan sus previos o acciones de conservación de tal manera que mantienen la biodiversidad local de sus comunidades a través de un manejo sustentable de sus tierras lo que incide de manera directa en el desarrollo de sus capacidades adaptativas para enfrentar el cambio climático así este majestuoso parque nacional La Malinche en donde nos encontramos ubicados comprende una superficie total de 46.102 hectáreas y abarca además del estado de Tlaxcala una parte importante del estado vecino de Puebla en el estado de Tlaxcala ejercen su jurisdicción un total de 12 municipios y para el estado de Puebla la poligonal del área natural protegida abarca cuatro municipios actualmente se han registrado en el parque nacional un total de 919 especies muchas de ellas endémicas lo que suma a la urgencia de consolidar una estrategia de administración manejo protección y conservación sustentable en este sentido el acuerdo marco de coordinación entre la Semarnat y el gobierno del estado de Tlaxcala busca establecer las bases y mecanismos generales para concretar estas acciones a través de programas de manejo de las áreas naturales protegidas proyectos de mitigación y adaptación del cambio climático y acciones que promuevan el turismo de naturaleza y de bajo impacto ambiental así como estrategias de repoblación de especies prioritarias que se encuentren en riesgo amenazadas o en peligro de extinción para incorporar a la población que habita en estos territorios es indispensable generar de la mano de las mujeres y de los hombres programas de educación y capacitación ambiental así como la promoción de proyectos productivos que les permita generar ingresos locales a través de la conformación de empresas o cooperativas comunitarias que cuenten con criterios de sustentabilidad y que impulsen la participación activa de las mujeres pues sabemos que el camino a seguir es el de conservar produciendo y producir conservando también será fundamental contar con programas y acciones de contingencias para los casos de siniestros o fenómenos naturales que se desarrollen dentro de estos territorios así como aquellos en materia jurídica que permitan contar con protocolos en temas de prevención de delitos ambientales vigilancia y denuncia ciudadana aquí una felicitación por lo que ha emprendido la gobernadora y el secretario del medio ambiente junto con las instituciones federales en empezar a hacer un trabajo muy serio contra la tala ilegal que se vivía proyectos que fomenten el establecimiento de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y a instituciones dedicadas a la investigación a la educación superior a fin de fortalecer la investigación científica el monitoreo ambiental la capacitación la educación y asesoría técnica que estas tareas exigen así los invito a que trabajemos de la mano y de manera constante pues solo a través de la vinculación coordinación comunicación interinstitucional certera logramos defender el territorio lo que en este acuerdo nos ponemos para crear y consolidar una política ambiental conjunta una política ambiental en equipo gobernadora compañeras compañeros habitantes de Tlaxcala tengan por cierto desde la semarnat la conam y todo el sector ambiental estamos para sumarnos con ustedes para ser equipo acabamos de venir de una reunión con la gobernadora con el secretario del medio ambiente y estamos sumando a cada una de las instituciones pertenecientes al sector ambiental federal a trabajar en equipo creemos que vienen cosas buenas para Tlaxcala pero trabajando en equipo muchísimas gracias muchísimas gracias damas y caballeros escuchemos el mensaje de la gobernadora del estado licenciada Lorena Cuellar Cisneros muy buenas tardes a todas y a todos doy la bienvenida a la secretaria de medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal María Luisa Alvores González a este pulmón de Tlaxcala muchas gracias gracias por estar aquí por venir a solidarizarte con nosotros sabes mi cariño hacia ti de saber que eres una mujer también muy comprometida y me da mucho gusto que vengas a respaldarnos gracias gracias de todo corazón al biólogo Roberto Viña Carlin comisionado nacional de áreas naturales protegidas también mi agradecimiento a la maestra Beatriz Manrique Guevara en representación de mi amigo el gobernador de Puebla Miguel Barbosa muchas gracias secretaria por encontrarte con nosotros en Tlaxcala comentaba hace un momento que hoy tenemos un gran compromiso tenemos que cumplirle a nuestros estados y vamos con todo muchas gracias gracias a todos al ingeniero Sergio González Hernández que también estuvo organizando algunas acciones y desde luego quiero agradecer la presencia de la diputada Marcela González gracias por todo tu respaldo tu apoyo porque sé que también estás comprometida decirle al secretario Luis Antonio Ramírez Hernández que a poco tiempo pues estamos entregando resultados y eso es lo más importante que esta montaña lo sienta en las entrañas que estamos aquí que ya llegamos y que vamos a poner fin a la tala clandestina ese es el propósito que hoy tenemos y lo vamos a lograr muchas gracias a todos a Denise que ha sido una luchadora que aprendí a amar a esta montaña porque hace muchos años trabajé aquí en la Malinche también pero ese amor que tú proyectas ese amor que tú le tienes a este lugar es algo que nos has compartido a todas amamos este lugar porque precisamente sabemos de tu lucha y de la lucha de miles y miles de personas que también están preocupadas por este lugar y hoy vamos a trabajar sin descanso para darle bienestar a esta montaña y tuvieron que pasar 26 años para que un gobierno retomara la problemática de este bosque hoy con la firme con la firma de este acuerdo que no es simplemente una firma son las acciones que vamos a realizar y aunque no había un acuerdo de por medio ya estábamos entregando resultados a esta montaña ahora que sabemos que estamos respaldados por nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por tu respaldo como secretaria por todas las demás dependencias del medio ambiente desde luego que no tengo ninguna duda que vamos a entregar muy buenas cuentas a esta montaña nosotros podremos ser y hacer muchas cosas en la vida pero la naturaleza permanece renovándose por años y años nosotros estamos de manera temporal en esta tierra así que lo menos que podemos hacer es cuidar y dejar también a las futuras generaciones pues esa preservación una preservación de este bosque que finalmente hoy como gobernadora tengo la obligación de proteger por ello desde que dio inicio mi administración notamos las irregularidades que aquí se venían dando con tanta tala indiscriminada no hay pretexto para acabar con la tala clandestina y por primera vez se ha detenido y puesto a disposición a los que se han atrevido a lastimar a esta montaña esto que ha pasado en años es indignante así que una de las primeras acciones de mi gobierno fue incrementar la presencia de la seguridad pública del ejército de la guardia nacional además he instruido prohibir cualquier tipo de permiso para bajar madera en eso he sido muy enfática no vamos a permitir que se corte un solo árbol más un árbol que está sano es vida para todos los tlaxcaltecas y la vamos a defender con todo gracias a los presidentes municipales gracias presidente de Chautempa de Teolocholco por sumarse sé que aman también esta montaña y hoy seré una gran aliada de ustedes y también de los guardabosques y de todos los que queremos que este lugar se perpetúe a la distancia en los años en el tiempo y esto va de la mano con las instrucciones del presidente de la república en el sentido de que no se dará ninguna concesión que dañe áreas naturales protegidas estén o no formalmente declaradas y me da mucho gusto comentarles que gracias a estas acciones en tan solo una semana se pusieron seis personas a disposición y hoy vamos a ser muy fuertes muy tajantes porque esas personas no pueden estar saliendo a la vida cuando le han dañado tanto a este lugar y nos han quitado lo más bello de la naturaleza en el estado esas personas que hoy están puestas a disposición pues he tenido que hacer también un gran esfuerzo con los ministerios públicos con todos los que tienen que ver para que hoy sí haya castigos ejemplares para quien se dedique a estas acciones fueron detenidos diez vehículos también en la zona que contenía la madera fue asegurado han sido asegurados depósitos de madera tuvimos una plática con quienes eran los dueños de las de las planchas de los trailers y también les hemos dicho que no va a bajar un solo trailer de esa empresa porque vamos a cuidar las nueve entradas a la Malinche y vamos a entregar parte de de lo que hoy estamos dando aquí ese compromiso muy grande para para dar resultados en tan solo una semana por cierto aprovecho para felicitar también a todas y a todos los integrantes de este gobierno porque también las cifras que tenemos y que han sido verificadas a través de las de cada una de las carpetas de investigación que muestran que de de septiembre de dos mil veinte a septiembre del dos mil veintiuno los homicidios disminuyeron en un quince por ciento gracias al esfuerzo de todos y cada uno de mis compañeros continúo afirmando que no vamos a bajar la guardia y vamos por más continuaremos siendo enérgicos para cuidar a nuestro bosque y sus recursos naturales sabemos que esto no es sencillo porque el problema de la tala clandestina debemos sumarle también los incendios causados por el descuido de muchas personas inconscientes y las plagas en concreto el gusano descortezador situación que por cierto he instruido estar en coordinación con las con las diferentes dependencias para salvaguardar todo tipo de situaciones que afecten a esta montaña quiero comentarles también que además de las acciones de vigilancia supervisión e inspección permanente iremos aumentando aún más la presencia de cuerpos de seguridad fomentando el turismo y también les anuncio que se construirá un cuartel de la guardia nacional en este lugar y habrá actividades deportivas que también fortalezcan la salud y el bienestar de muchas familias que den otro tipo de ingresos a las familias que viven en esta montaña para darles otra forma de vida a muchas familias de Tlaxcal buscamos que haya más movimiento de gente cuidando esta reserva y erradicar por completo la tala clandestina ya basta del ecocidio a nuestro bosque hoy estamos aquí todos nosotros para cuidarlo con el acuerdo que hoy estamos firmando vamos a tener más herramientas para poder continuar luchando contra estos problemas soy la primera en reconocer la tarea que tenemos aún pendiente para que esta reserva sea más limpia verde sustentable y sobre todo segura para que las familias vengan a visitarla aquí necesitamos también de todos los de seguridad ciudadana del ejército de la guardia nacional de las dependencias del gobierno federal estatal municipal a los guardabosques a los pobladores de este lugar y a todos los que nos quieran ayudar a los ambientalistas que también tienen invitación para estar ayudándonos en esta gran labor quiero concluir dejándoles el testimonio de mi gratitud y reconocimiento por la enorme disposición para llevar a cabo esta tarea y que en esencia es el llamado de nuestra tierra hacer una nueva historia en Tlaxcala cuidándole y ocupándonos de nuestra naturaleza muchas gracias por todo Muchísimas gracias gracias a nombre de los aquí presentes no nos resta más que agradecer la honrosa presencia de la gobernadora del estado así como de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales del gobierno de México a todos ustedes por su asistencia muchísimas gracias que tengan una excelente tarde